Bebé cordero negro Tienes lana, sí señor, sí señor Tres sacos llenos, uno para el maestro Uno para la dama, bebé cordero negro Bebé cordero negro Tienes lana, sí señor, sí señor Tres sacos llenos, uno para el maestro Uno para la dama, bebé cordero negro Tres sacos llenos, uno para el maestro